No lo bajes, no chicos, dije que ya hubo, pero no estoy hablando de nuestro divo, estoy hablando. Los únicos enemigos de Claudia fueron tú y Rondón. Mira, a lo mejor fue Rondón el que me lo contó todo, sabrá Dios. Bueno, ahí te dejo la gente que me ve en Cuba, amigos intelectuales cobardes. Me entero de todo, no hablen, no hablen ni siquiera con sus amigos en la intimidad de su casa, porque igual me entero de everything, ¿ok? De todo, de todo, de todo, de todo y demás. Mira, me enteré, te acuerdas ayer que al Tiger dio un escándalo en el vuelo que iba para Cuba, el de American Airlines, porque lo habían sentado en la ventanilla del avión y él quería pasillo. Y como seguramente iba drogado, como es su estado natural, bueno, pues se sintió ofendido, que no lo respetaran y dio un bateo con chusmería, con malas palabras, con amenaza, con gritería. Decidió la tripulación del avión en este momento que usted está viendo allí. Él era el del gorrito, ponme la foto, Sandy. Él era el del gorrito verde y decidió, bueno, pues la tripulación del avión, bajarlo del vuelo. ¿Qué pasó con el Tiger? Salió después a justificar que no viajó a Cuba porque el vuelo estaba defectuoso. Antes de ponerte las palabras del Tiger, quiero ponerte la pantalla de los vuelos a Cuba ayer, donde no hay ningún vuelo cancelado por avería. No se canceló ningún vuelo de American Airlines ayer. Al que lo bajaron del vuelo, como a Johnny, fue al chusma decrépito y drogadicto del Tiger. Ahora, claro, para los que están todo el tiempo en la piroflautica, él les hace este cuento. Mira, mira, mira. Las locuras no suelen bien, mira, me la dan todo y con tremenda. Entonces, el mejor, espere la semana que viene. Todas las locuras no suelen bien, mira, me la dan todo y con tremenda ganas. Ya, eso vuelto a separar. Y no, mira, ya, el avión. Era un avión de América. Pero estaba hablando de un avioncito, no, un avión de América. No hay vuelos para Cuba. No hay vuelos para Cuba y todos estos vuelos que salieron ayer. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. En... Oesa. Y si no entendiste, es porque tú nunca prestas atención. O sea, lo que se está diciendo. Oye, lo vamos a ver para el viernes que viene. Aquí pueden haber pasado varias cosas. Él puede haber dado el escándalo a conciencia para que no lo dejen viajar y no tenerse que encontrar con Yarrulay que le está cazando la pelea y que le sigue cazando la pelea. O sencillamente enajenado por lo psicodélico de las drogas ilegales. A lo mejor se cree que él, en American Airlines, alguien le tiene que rendir pleitesía. Y lo que hicieron fue darle una patada en el fotingo y bajarlo del vuelo. Si te sacaron del vuelo por mal comportamiento, American Airlines te baneó. Y no vas a poder viajar en American Airlines nunca más. Ojalá que eso haya ocurrido. Estuvo publicando algunas páginas de las que no tienen rostro y se pasan la vida lavándole a los que sí tienen un rostro sucio la cara. Que el Tiger no viajó porque se le perdió la residencia y porque se perdió la residencia en el aeropuerto y no lo dejaron viajar en mentira. Señores, él no perdió la residencia. Él no perdió nada. A él lo sacaron del vuelo por mal comportamiento. Por chusma, por vulgar, por barriotero, por pati sucio. Así que ahí tienen la neta de la croqueta. Desmientanme ahora. Vuelvenme a poner los aviones ayer, Sandy. Desmientanme ahora que hubo algún vuelo dañado. En este video que acabamos de oír, él no dijo que la residencia se le había perdido. ¿Verdad? Él no dijo eso. Él dijo que el avión de América no hay vuelos a Cuba, desperfecto y demás y demás. Ahí están los vuelos. Ningún desperfecto, ninguna suspensión, porque ahí estarían. Delay o cancelado o lo que sea. Nada que los mentirosos. Si agarran así, 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 pero así de rápido.